Ni podía llegar a pensar la posibilidad de que, del mismo lugar donde un día me fui a esta aventura de servir al Evangelio y a Jesucristo, me encuentre haciéndolo en el mismo lugar donde una vez me fui, allá por el año 1999, y ahora me encuentro en el 2021 siendo cura del lugar donde ni siquiera imaginaba un día podía llegar a ser cura. O sea, la parroquia San Bernal. Fue con esa experiencia del reencuentro y de la novedad. Reencuentro porque uno no deja de ser nunca un hijo de donde salió, de la casa donde uno se fue, y la novedad como diciendo, a ver qué onda este que vuelve, cómo vuelve después de casi 25 años fuera, con otros kilómetros recorridos y con otro camino compartido. Así que con esa mezcla y con esa alegría y esa expectativa que produce también todo cambio y toda época nueva que se abre ante el traslado de un sacerdote y la llegada de otro. Por ende, con mucha expectativa y con mucha alegría. El obispo cuando designa a los sacerdotes contempla un montón de aspectos. Tiene que ver primero con la realidad de la comunidad hacia donde es enviado el sacerdote, esto es, las particularidades desde la geografía, la composición social, la historia religiosa, la imagen de fe que ese pueblo o esa comunidad pueda llegar a tener, y los rasgos y características que el sacerdote pueda tener. Cada sacerdote es único en tanto ser humano y por ende ha de tener un montón de luces y sombras, virtudes y defectos como cualquier ser humano. En esa conjunción entre la realidad de la comunidad y lo que el sacerdote tiene, se hace ese mix para ver qué se puede hacer. Como dice el obispo siempre, tiene los huelles con los que tiene para poder arar. Por ende, entonces hace lo que se puede. En este sentido, el obispo ha visto que rasgos de esta comunidad de San Bernardo, necesitados o en continuidad con lo que ya se venía transitando, mi presencia le puede aportar o le puede enriquecer otras cuestiones. Entonces, ahí se dio esa conjunción. Por ende, el obispo, hay que decir que mi traslado no es el único. Esto se suma a un montón de traslados dentro de la diócesis y que todo proceso de cambio, si bien genera inestabilidad, siempre termina siendo una riqueza. Porque es aire fresco, porque se renuevan las miradas, porque se generan nuevas expectativas y se abren nuevas posibilidades de trabajo. Creo que el desafío que nosotros podemos tener en la parroquia no es más ni menos que el que tiene, primero, el mundo, la pandemia, la pospandemia, segundo, el país y tercero, la iglesia. Entonces, la situación que nos toca atravesar a nivel mundial como argentinos y a nivel creyentes es la oportunidad de una iglesia que se convierta en palabras bíblicas samaritana. ¿Qué significa una iglesia samaritana? Una iglesia que abraza la vida de sus hijos e hijas que vienen rotos, heridos, dolidos o lastimados por la pandemia y por el presente que nos toca vivir. Por eso, repito, en este contexto de país, donde la vulnerabilidad y donde las condiciones económicas, sociales, laborales, de pobreza y de indigencia nos impactan y muy fuerte. Por ende, entonces, el proyecto que pueda llegar yo a tener o que la parroquia pueda llegar a encarnar no es más ni menos que el que la iglesia viene encarnando en el país y en el mundo.